Hola y bienvenidos al primer episodio de Paternidad Proactiva. Este es un nuevo programa que he creado para difundir información que realmente te ayude como padre a saber qué es lo mejor para ti y tu familia. No basado en mi opinión ni en mi experiencia personal con mis hijos, sino en la investigación más actual y fuentes de referencia. Sé que no todos los padres fueron criados en una familia maravillosa ni tuvieron grandes modelos a seguir. A veces no sabemos cómo gestionar muchas situaciones porque no se sabe lo que se desconoce. Aquí es donde entra la paternidad proactiva. Quiero centrarme en discutir el desarrollo infantil, enfocarme en la investigación actual que se genera constantemente y en las mejores prácticas recomendadas por grupos pediátricos de todo el mundo. Así tendrás a tu disposición una serie de herramientas que podrás usar cuando veas que algo sucede en tu familia y saber utilizarlo con el objetivo de obtener los resultados que deseas. Soy la doctora Diana Mary Mason, enfermera pediátrica titulada, autora con varias publicaciones y experta en desarrollo infantil. También soy madre de dos niños maravillosos y sé de primera mano cuánta presión y desinformación hay ahí fuera y por eso estoy aquí. Yo fui una de esas madres que no tuvo la suerte de tener una crianza maravillosa en mi infancia, así que cuando tuve a mi primer hijo y estando en el ámbito de la salud y la investigación, recurrí a los libros para aprender qué hacer, para entender lo que le estaba pasando a mi hijo y lo que necesitaba hacer al respecto. No basé su crianza en mi propia experiencia personal creciendo en la casa de mis padres, sino en lo que podría hacer para crear una vida hogareña saludable y feliz para mi hijo, siempre mirando hacia el futuro y no llevar conmigo ninguna de esas cargas. Por tanto, ya seas padre, conozcas algún niño o porque fuiste niño algún día. Toma una taza de café o té y ponte cómodo. Vamos a bajar la guardia porque este es un espacio seguro en el que explorar preguntas e indagar respuestas honestas y reales sobre cómo criar a los hijos de una manera que puedas personalizar para que funcione en tu familia moderna. Coge una taza de café o té y ponte cómodo. Vamos a bajar la guardia porque este es un espacio seguro para hacer preguntas y obtener respuestas reales y sinceras sobre cómo criar a los hijos de una manera que sea la más adecuada para tu familia. En el episodio de hoy quiero empezar hablando sobre el padre perfecto, esa imagen que nos venden las películas, la televisión, Facebook, Instagram y algunos blogs y libros de paternidad que están en el mercado. Hoy en día hay mucha presión sobre los padres para parecerse a ese padre perfecto. Parece que has fallado si no estás dando a tu hijo alimentos orgánicos, enviándolos a la escuela con una caja vento perfectamente coordinada por colores o combinando los zapatos con el lazo del pelo. También parece que no eres el padre perfecto si no combinas el abrigo con la mochila, si te pierdes un evento deportivo o tu hijo no obtiene un informe perfecto en la reunión de padres y maestros. Simplemente los padres sienten la presión de pensar que pueden moldear a sus hijos para que se parezcan lo máximo posible a la imagen que quieren dar sobre la típica familia maravillosa. Y quiero ser honesta contigo, eso es sólo una fachada, no existe el padre perfecto y no puede haberlo. Y la razón por la que esto es así es que nosotros como padres somos seres humanos individuales, tenemos un cúmulo de experiencias vividas, tenemos trabajos, tenemos hogares, tenemos compromisos familiares, tenemos otras cosas en marcha en el día a día. Si nos enfocamos únicamente en nuestro hijo para asegurarnos de que tenga la infancia más feliz, significa que tendremos que sacrificar algo de nuestra vida diaria. No podemos estar para todos a tiempo completo. Pero buscar ser un padre perfecto no es bueno ni para nosotros como padres ni para nuestros hijos. Déjame que te explique esto un poco más detenidamente. En primer lugar, para nosotros, si estamos tratando de abarcar todos los compromisos todo el tiempo, significa que no estamos cuidando de nosotros mismos. Significa que vamos a estar agotados, que nuestras baterías estarán sin energía. Porque tenemos un límite y si estamos constantemente focalizando y centrando nuestra energía en el pequeño que tenemos en nuestra vida, pronto todas nuestras energías habrán desaparecido. Y cuando se agoten, no podremos seguir adelante con los demás compromisos que tenemos diariamente. Esta situación crea un sentimiento de culpa, una sensación de fracaso, pero no hay salida porque no tenemos más energía. Por lo tanto, no nos beneficia a nosotros mismos tratar de ser padres perfectos. Además, cuando intentamos ser ese padre perfecto, nuestro enfoque de crianza realmente se orienta hacia nosotros mismos. El enfoque es interno en lugar de estar enfocado en nuestro hijo. Estamos más preocupados por lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo. Estamos haciendo tantas cosas que olvidamos mirar a nuestro pequeño y recordar que es una parte integral de esta experiencia y que deberíamos estar conociéndolo. Deberíamos estar leyendo lo que está sucediendo con ellos y ayudarles a gestionar todas estas nuevas complejidades que la vida les pone delante según van creciendo. Así que en una crianza que consideramos perfecta, se trata más de nosotros mismos que de nuestros hijos. Y cuando mezclamos esas dos cosas, donde nos enfocamos en nosotros mismos, tratando de alcanzar esta idea competitiva de paternidad promovida por los medios y terminamos agotados al final, nos rendimos y dejamos de intentarlo para tener tiempo suficiente para recargar nuestras energías. Crea un punto de inflexión entre la perfección entre la perfección y el abandono. Sabemos por las investigaciones que los niños prosperan en un ambiente de coherencia y claridad donde pueden prever lo que les viene, planificar y regularse a sí mismos para adaptarse. Entonces, cuando pasamos de intentar ser el padre perfecto a ignorar a nuestro hijo y olvidarnos de él y luego a volver a conectar cuando tenemos suficiente energía, eso no es saludable para nuestro hijo. Y realmente tampoco es saludable para nosotros porque también somos humanos y también prosperamos en la coherencia y la previsibilidad. Así que quiero ofrecerte una idea distinta al padre perfecto. Quiero invitarte a pensar qué es ser un buen padre. Y puede parecer que ser un buen padre y ser perfecto son lo mismo, pero no lo son. Déjame explicarte la razón. Ser un buen padre no es una fachada. Es un trabajo real y honesto en constante progreso de ser un padre para un niño. Está enfocado en los valores que quieres que tu hijo aprenda y refleja quién eres y los valores de tu familia. Es decir, mientras que un padre perfecto intenta controlar todo, un buen padre sabe que puede ajustar su respuesta en función de lo que está sucediendo en cada situación que se presenta. Por lo tanto, en días en que tu hijo esté teniendo dificultades, le puedes dar más herramientas para ayudarle, guiarle y darle el espacio que necesita. Y en días cuando tu hijo simplemente avanza por su cuenta, puedes dejarlo ser y permitirle permanecer en esa zona segura que has creado para él, pero por su cuenta. Así que existe una flexibilidad basada en lo que está sucediendo con tu hijo. Además, tener esa flexibilidad nos permite dejar que nuestros pequeños averigüen las cosas por sí mismos. Nosotros, como padres, no tenemos que, y más importante aún, no deberíamos siempre intervenir inmediatamente para corregir, manipular o cambiar el rumbo de las situaciones que se le presenta a tu hijo. Con esa flexibilidad que tenemos al ser un buen padre, podemos observar, mirar y ver qué está haciendo nuestro hijo y darle tiempo y espacio para autocontrolarse. Así, pueden aprender a esperar hasta que termines de hablar por teléfono antes de interrumpir. Pueden esperar 15 minutos mientras terminas de preparar una comida. Pueden aprender a controlar sus necesidades, sus deseos y sus impulsos durante cortos periodos de tiempo, obviamente, y siempre basado en la edad del niño, porque tienen diferentes capacidades. Pero dentro de cada edad y etapa, no importa si es un niño de un año, de cinco años, de diez años o quince años, tienen la capacidad de autocontrol. Y sí, si en el futuro esperamos que nuestros hijos mayores se autocontrolen, primero tenemos que ser capaces de darles tiempo para aprender. Este es otro beneficio de ser un buen padre. Y luego, probablemente la pieza más importante que va a mejorar tu capacidad de crianza, o al menos lo ha sido para mí, es que ser un buen padre te da tiempo para el autocuidado propio. En los momentos en los que tu hijo está siempre y haciendo sus propias cosas, puedes aprovechar para tomarte algo de tiempo para ti. Ya sea leer en un libro, salir a correr, o si es posible salir con amigos a cenar, unirte a una liga de bolos o jugar al golf. Realmente puede ser cualquier cosa. Tener tiempo para el autocuidado regularmente a lo largo de nuestros días, semanas, meses y años recarga nuestras baterías. Nos da la oportunidad de llenar nuestra batería, de recargarnos, para tener más que ofrecer a nuestros hijos y a nuestra familia. Ahora podrías estar pensando, oh Dios, está bien, entiendo la diferencia entre un padre perfecto y un buen padre, pero durante cuánto tiempo tengo que hacer esto para tener éxito. Bueno, la verdad es que sólo tienes que ser un buen padre aproximadamente un tercio del tiempo. Al menos eso es lo que dice la literatura especializada. Si estás atento a las necesidades de tu hijo aproximadamente un tercio del tiempo, eso es todo lo que necesitarás. Entiéndeme, no estoy hablando de darles un tercio de sus comidas o permitirles dormir un tercio de la cantidad que deberían estar durmiendo o usar su cinturón de seguridad sólo un tercio del tiempo. Estoy hablando del trabajo emocional que hay que utilizar en la paternidad. Entonces, cuando tu hijo está quejándose, llorando, haciendo el tonto, el gracioso, es en todas estas situaciones cuando tu hijo te busca y espera una respuesta de nosotros, ya sea de guía o de apoyo, pero si lo estamos haciendo al menos un tercio del tiempo, van a sentirse queridos y seguros y se va a crear un apego saludable con nosotros. Ahí podemos sentirnos bien al respecto. Un tercio es sostenible. Esto es algo que podemos hacer día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año y podemos crear un ejemplo muy estable de paternidad para nuestro hijo, para que sepa que estamos presentes, que le apoyamos y que podemos cuidar de él. No, no lo vamos a hacer cuando lo exijan y tal vez no lo hagamos el 100% del tiempo, pero estamos presentes y creamos ese vínculo emocional entre nosotros y nuestros hijos sabiendo que le respaldas en lo que haga falta. El mensaje que reciben nuestros hijos es te escucho, te veo, vales la pena y me voy a ocupar de ti. Mientras tanto, practica hacer algo de esto por tu cuenta porque lo vas a necesitar a medida que crezcas, pero estoy aquí por si me necesitas. Y eso es realmente bonito en el sentido en que te conviertes en una especie de director, no un manager, sino el director general de tu familia diciendo, así somos, esto es lo que somos y así es como nos comportamos. Y en eso estamos realmente transmitiendo nuestros valores familiares. Tal vez eso sea honestidad, paciencia, tolerancia, trabajo duro, educación. La lista sigue y sigue, pero estamos mostrando a nuestros hijos a través de nuestra experiencia vivida en familia, lo que es ser parte de esa familia. Y que todos tienen un rol, todos tienen valor y todos son responsables ante todos los demás. Y es ese microambiente de la comunidad familiar que se crea cuando simplemente asumes el rol del buen padre y dejas de lado el del padre perfecto. Al final, ser un buen padre nos permite planificar, ejecutar y lo más importante, disfrutar de nuestra familia. Por lo tanto, enfocarse en ser un buen padre realmente nos libera de la imagen artificial y el egocentrismo que puede surgir cuando intentamos ser padres perfectos. No necesitamos agobiarnos, solo tenemos que observar cómo nuestro hijo aprende sobre sí mismo, entender cómo está viviendo el mundo y luego ayudarle a manejar lo que está sucediendo a través de sus diferentes necesidades. Y con el tiempo, tu hijo comenzará a captar ese ritmo y tú podrás encontrar algo de tiempo para ti, de modo que las necesidades de todos se satisfagan de manera saludable y sostenible. Ahora no me malinterpreten, claro que hay veces que nuestros hijos tienen más necesidades y necesitamos centrarnos más en ellos, como por ejemplo en situaciones de enfermedad, divorcios, cambios de colegio, familias donde los padres se vuelven a casar con otras personas o en situaciones de desastres naturales. Hay muchas veces que suceden cosas en la vida y necesitamos intensificar nuestro juego, pero incluso en esos momentos necesitamos recordar mantener el equilibrio enfocándonos en lo que requiere atención, sin tratar de controlar todo. Porque lo que hay que evitar es intentar controlar todo, intervenir, resolver y alejar todas las dificultades. Se denomina paternidad helicóptero o paternidad quitanieves, donde eliminamos todas las dificultades de la vida o estamos constantemente vigilando por si algo sucede a nuestro hijo. Es entonces cuando realmente comenzamos a interferir en el desarrollo de nuestros hijos. Necesitamos darles tiempo y espacio para que lo resuelvan por ellos mismos. Y mientras les damos ese tiempo y espacio, todavía observamos desde la distancia, pero no interactuamos directamente con ellos. Eso nos da tiempo para nuestro propio autocuidado. Ahora, por supuesto, esta es una presentación muy general del padre perfecto versus el buen padre y a lo largo de estos podcasts vamos a explorar muchas facetas diferentes alrededor de algunos de los temas que han surgido en esta charla de hoy. Pero debéis saber que cada niño tiene una progresión de desarrollo que es innata y siempre estará ahí. Ha estado ahí desde el comienzo de los tiempos y continuará estando a lo largo de la historia. Y nosotros como padres podemos aprovechar eso al máximo y usarlo para guiar nuestras interacciones con nuestros hijos. Esta idea de ser un buen padre es como la etapa fundamental para establecer eso, sabiendo que no estás ahí para crear una persona, sino que estás ahí para guiar a la persona. Así que quiero daros solo dos consejos prácticos que resumen la charla de hoy. El primero es que ser un buen padre significa ser real, ser honesto y enfocarse en los valores. Y qué ejemplo más bonito para dar a nuestros hijos. Estamos viviendo lo que queremos que ellos aprendan y les estamos dando la mejor base para que asimilen lo que consideramos que es importante en nuestra familia. El segundo es no quieras dar el 100%. Esa idea de que puedes llegar al 100% es solo un prejuicio. En su lugar trata de hacer lo que necesitas hacer aproximadamente un tercio del tiempo. Y si superas eso, fantástico. Pero sabemos por la investigación especializada que si puedes hacer esto solo un tercio del tiempo, alrededor del 30%, vas a tener éxito. Y espero que eso te quite algo de carga para que no sientas que todo el peso del mundo está sobre ti. Que puedas respirar y tomar decisiones, flexibilizar la situación, dar tiempo a tus hijos para que resuelvan las cosas por sí mismos y crear un espacio y un tiempo para ti, para tu propio cuidado y recargar tu energía. Bueno, eso es todo. Si tienes alguna pregunta que te gustaría que te contestara, envíame un correo electrónico a deanna.proactiveparenting.com. Puedes saber más sobre mí y lo que hago en mi sitio web paternidadproactiva.com. También puedes encontrarme en Facebook e Instagram buscando mi nombre, de Anna Marie Masson, donde encontrarás una comunidad de padres como tú. Por último, si estás interesado en comprar alguno de mis libros o cursos online, puedes hacerlo a través de mi página web, de nuevo es paternidadproactiva.com. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayas disfrutado del episodio. Y si es así, ¿por qué no lo cuentas a un amigo? Esto es todo por hoy. Espero verte en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate mucho y que todo vaya bien.